Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y llegaste tú cuando del amor Me sentí olvidado y en mi alma te adolor Y vi en tu mirada esa claridad Y en tu gozo y palabras llenas y en verdad Luego despertó mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardo en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir Qué sería de mí en esta vida Sin ti, sin ti Y Dios bendiga siempre nuestro amor Que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo Porque tú me enseñaste su valor Hoy nada más que tu viol Y doy gracias a la vida Por hacerme tan feliz Búndale sabor Música Música Y llegaste tú Música 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 Luego despertó Mi gran ilusión Y abrí el equipaje que guardo en mi corazón Era aquel amor Que a nadie entregue Porque eres tú la que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz Porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo, porque tú me enseñaste su valor Y Dios bendiga siempre nuestro amor